Hola chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy continuamos con los nuevos looks de las sombras en líquido que tenemos y el día de hoy vamos a hacer un maquillaje mucho más facilito, más rápido. Pero antes, les doy las gracias a cada una de ustedes por compartir mis videos, por suscribirse al canal. Muy agradecida con cada una de ustedes. Bendiciones para cada una por todo su apoyo que me están dando. El día de hoy vamos a hacer el maquillaje, pero les cuento, la base que cargo el día de hoy, ya cargo mis cejas listas para ahorrar tiempo, ¿ok? Por eso no les hago las cejas. Lo que yo utilicé para hacerme mis cejas, chicas, les recuerdo que es el gel que sacaron por edición limitada, el espresso y este, chicas, con este yo ahorita me estoy haciendo mis cejas y utilizo la brochita que tenemos. Esta es la que yo estoy utilizando para hacer mis cejas, chicas. Lo otro, después de ponerme mi prebase, que es esta la que yo utilizo, me aplico mi base, pero la base que yo hoy cargo, así se mira, y es esta. Es esta, es esta la CC Cream, es la que yo cargo. Ahorita mi tono de la piel ha cambiado en el tiempo del frío, del invierno, entonces estoy usando la Light Too Medium. Normalmente yo uso la Light Too Medium, pero ahorita probé la Light Too Medium y me encantó el acabado que me deja mi tono de la piel, se los quería, porque ustedes saben que normalmente uso la Light Too Deep en el tiempo del verano, de la calor, porque me quemo más. Pero ahorita estoy usando un tono de la piel, pero lo sellé con el polvo mineral prensado, que es el que tenemos, déjeme, es este, es el que estoy utilizando, lo utilicé para sellar mi base. Son esos dos productos que estoy utilizando, ahí les voy a dejar después los nombres para que ustedes lo tengan, porque yo sé que después me preguntan. Pero arrancamos, las tres brochas, ya se me está cayendo, que voy a utilizar en esta ocasión, es la brocha para rubor, voy a volver a utilizar la brocha para crema, o productos en líquidos que tenemos, y también voy a utilizar esta nueva brocha que tenemos, chicas. Esos son los que voy a estar utilizando en esta ocasión. Vamos a arrancar rápidamente, y este look ya me lo vieron, simplemente se los voy a subir, pero este look me lo vieron cuando hice el video de la nueva revista, que son dos videos antes, que ya se lo he hecho, pero para que ustedes vean. Las sombras que voy a utilizar, los tonos, el primer tono es el Light Pink, y el segundo tono que voy a estar utilizando, el Meteor Shower, esos dos tonos voy a estar utilizando en esta ocasión. Ok, vamos a arrancar rápidamente, me voy a acercar la cámara lo más que pueda, para que ustedes vayan observando todo, pero no, no es nada trabajoso, mis chicas. Así que vamos rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!